Elefante asiático El elefante asiático es el mayor mamífero del continente asiático. Se encuentra principalmente en Bangladesh, Bhutan, Camboya, China, India, Laos, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Los elefantes asiáticos pueden llegar a vivir hasta 70 años. Poseen una gran cabeza y tanto la trompa como su cola son largas. Los elefantes asiáticos tienen una protuberancia parecida a un dedo en el extremo de la trompa. Esto les permite oler, respirar, barritar, beber y agarrar objetos pequeños. Su alimentación se compone principalmente de hojas y frutos. Se puede identificar al elefante asiático por sus orejas, que son redondas y más pequeñas. O también por el lomo, ya que tiene forma de arco con el punto más alto en el centro de la espalda. Su piel está cubierta por poco pelo, variando entre coloraciones grises y marrones. El elefante asiático requiere para su supervivencia de la presencia constante de agua en su hábitat. La cual no solo utiliza para beber, sino para bañarse y revolcarse. Los elefantes usan los colmillos para cavar en busca de raíces y agua, arrancar la corteza de los árboles e incluso luchar entre ellos. Pero solo los machos son los que desarrollan colmillos, las hembras no. Estos paquidermos suelen encontrarse en manadas compuestas por hembras y crías, siendo los machos de carácter solitario. Las hembras quedan embarazadas en cualquier época del año. Suelen dar a luz una cría cada dos o cuatro años. El elefante asiático ha sido utilizado para facilitar algunas actividades del hombre, especialmente los que requieren mucha fuerza. Como por ejemplo, cargando materiales para la construcción, transportando personas y hasta para combatir en las guerras. Son parte también de varias culturas en donde sus dioses vienen representados con la anatomía de un elefante. Las principales amenazas a las que se enfrenta el elefante asiático son la falta de hábitat y como en otros casos el ser humano. Tanto los elefantes asiáticos como los elefantes africanos necesitan una extensa tierra para sobrevivir. La pérdida de sus hábitats cada vez está más destruido. Esto es resultado de la expansión de los asentamientos humanos, el desarrollo de las plantaciones y la construcción de infraestructura, como caminos, canales y tuberías. Esto nos lleva a que a menudo entran en conflicto con las personas en competencia por los recursos. Por otra parte, los elefantes son cazados por su marfil y utilizados para realizar espectáculos en circos, por lo que hoy en día esta especie se encuentra en peligro de extinción. Muchas gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse y darle me gusta. Síguenos en nuestras redes sociales como mi querido elefante. Video dedicado a la vida, video dedicado a ti, mi querido elefante. Telefantes Kousy